Música Continuamos aquí Azucena en lo que es la bellísima comunidad de Villa Allende y bueno estamos como podrán ver atrás de nosotros se encuentra esta obra que tiene que ver con un Cristo las pretensiones desde luego han sido nobles se desea fomentar el turismo aquí en Allende con esta obra magna pues al concluirse la visión es que se traiga gente a visitar aquí Allende pero bueno eso queda en teoría Azucena lamentablemente porque la realidad o la práctica nos indica de que una vez más las obras empiezan se bajan recursos pasa el tiempo, se paran, se reanudan se vuelven a parar y es un sinfín de situaciones de vicisitudes que se van efectuando en lo que son las obras civiles en las ciudades como Coatzacoalcos esto obedece Azucena porque como podemos ver en la imagen las obras se encuentran paradas y decíamos obedece a políticas públicas de países en vías de desarrollo donde pues las autoridades como en Coatzacoalcos, en Veracruz y en todo el país en general obedecen a que la política se ve como un lucro como un lucro porque se saca provecho de la ignorancia de la falta de educación de las personas en general de la gran masa a diferencia de los países de primer mundo por ejemplo los países que integran la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico u OCDE que preside José Ángel Gurría la diferencia con los países de primer mundo es que la visión que se tienen tanto de la sociedad civil y sobre todo de los empresarios y de los funcionarios políticos es hacer una sociedad mucho mejor cada día en los rubros de educación en el rubro de salud en el rubro deportivo en la ciencia y tecnología y en fin en todo lo que tiene que ver con un país aquí en México aquí en Coatzacoalcos, Veracruz estamos en otra sintonía todavía esa es nuestra realidad lamentablemente como hemos dicho es la realidad de todos los días donde la política es un instrumento de poder y se trata de mantener al pueblo en la ignorancia para que cada elección en la compra de votos al regalar despensas se obtenga se obtenga ese voto y se continúe en un sistema que es cíclico y que afecta desde luego a todas las personas en fin vamos a ver las entrañas de este Cristo para seguir aquí estamos en un acercamiento a su cena para poder apreciar la cabeza de Cristo bueno en estas en estos momentos de construcción vamos a dar los pormenores los detalles venimos aquí dando la vuelta para que vean tu amable audiencia los detalles de la construcción del Cristo que se espera esté pronto terminada y bueno que no sufra más más demora podemos ver las varillas el material que se ocupa incluso la cabeza por dentro aquí está aquí está anterior de la cabeza para ver para ver cómo se lleva esta construcción vamos de este lado para mostrar en este recorrido y esto es pues el la obra en curso se está aunque está detenida pero bueno se espera que se concluya aquí estamos en los brazos para mostrar para mostrar precisamente cómo cómo está la obra bueno pues estamos en el interior del Cristo Azucena y podemos ver la construcción podemos girar la toma para arriba para ver el tamaño de la obra la magnitud se puede apreciar toda esta toda esta obra estamos aquí en las entrañas de lo que es el Cristo para para poder ir viendo cómo está el material aquí están las varillas aquí seguimos en este recorrido y bueno pues quisimos mostrarle el interior para que vean cómo cómo se van los avances de la obra cómo se encuentra y sobre todo ver esta etapa de la de la construcción pues estamos aquí desde el interior del Cristo aquí en Villayenda y queremos mostrarte estas imágenes del lugar donde nos encontramos ubicados para poder ver y mostrar sobre todo a tu audiencia el lugar donde estamos y aquí podemos apreciar las las imágenes las tomas de Villayende de este lugar y sobre todo de la obra en construcción una apreciación de donde nos encontramos este es el Cristo desde su interior y bueno pues la imagen habla más que mil palabras Azucena hacemos un recorrido de donde nos encontramos para que puedan apreciar la toma de este Cristo se puede apreciar Coatzacoalcos se puede apreciar el río decíamos y bueno aquí estamos en las escalinatas de lo que es esta obra aquí voy a enfoquear mis pies para que vean donde estamos ubicados y seguimos aquí para enfocar la maravillosa vista del río Coatzacoalcos Azucena aquí podemos ver como está el fondo el puente Coatzacoalcos 1 como entra el río como se ve Coatzacoalcos desde este lugar y bueno la entrada aquí a lo que es a lo que es este Cristo estamos aquí bueno podemos ver incluso mi compañera Yolanda Aquino para ver la referencia de la persona como se encuentra y estamos decíamos mostrando estas imágenes de lo que es el Cristo y vamos a enfocar hacia arriba para que ustedes puedan ver la construcción todavía lo que falta por subir y como se encuentra como se encuentra en estas condiciones esta es la imagen Azucena que te mostramos y bueno quisimos sobre todo traerla para que tu audiencia la pudiera ver y estar desde el interior dentro de las entrañas de este Cristo regresamos y